... ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí arrancamos una tarde más en la pantalla de la Televisión Pública Foguén y para toda la provincia de Tierra del Fuego a través de Canal 13 de Río Grande en la grilla del Canal 8 en Toluín y por supuesto Canal 11 de Ushuaia aquí en vivo. Buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos este programa como todos los días lo hacemos de lunes a viernes a partir de las 18 hasta las 19 por ahora. Por ahora porque muy pronto nos vamos a extender contándoles como siempre algo de deporte, información, alguna que otra pasada. A la flauta. Lo que hacemos todos los días acá en la pantalla de la TV Pública. Le vamos a ir comentando como hacemos también en el arranque de todos los programas la manera de comunicarse entre usted y nosotros. Tenemos el Facebook del programa, no tiren por favor. El Facebook del programa es esta tarde once. Ahí puede mandar fotos, mensajes, lo que se le ocurra. Además tenemos el Twitter que es arroba esta tarde once. Ahí también podemos estar comunicados a través del Twitter. Lo mismo, mensajes, saludos, lo que se le ocurra pone ahí. Nosotros lo comentamos aquí en vivo. Por si eso fuera poco, tiene el WhatsApp. El WhatsApp es 2901-601782. Ahí manda fotos. Lo principal es que mande la selfie. Acuérdese, si vos vas a sacar selfie con la mascota, con su mujer, con su suera, con quien sea, nos manda la selfie. Nosotros los cortes las pasamos aquí como lo hacemos todos los días. Además, tenemos la página oficial del canal que es www.canal11.com.ar o www.canal13.com.ar Esas son todas las maneras que tiene de estar comunicado con nosotros. Me voy a ir metiendo en el living porque ahí está el equipo de notables de esta tarde, segunda temporada. Estoy hablando de la parte femenina del programa. A ella no le gusta, pero nosotros todas las tardes decimos que es una de las divas de la televisión fobina. Cintia Galeano, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenida. ¿Todo bien? Muy bien, sí. ¿Todo tranquilo? Miércoles llegamos a la mitad de la semana. ¿Cómo llegamos? Bien, contentos. No se está por tomar vacaciones, nada. No, no, ya me he tomado vacaciones, no es necesario volver a tomar vacaciones. Estoy con todas las filas, así que muy contenta, por supuesto, estar todos los días de lunes a viernes con ustedes acompañando. Muy, la verdad que sí. Seguramente es un placer para usted compartir la pantalla con nosotros. No es la única que tenemos en el equipo. Otra parte importante, la más importante en la historia de la televisión pública fobina, se puede decir, es el señor Horacio Ferreira de Cámara. ¿Cómo le va? No, no le va. No puedo ni bajar un poco los tornos. Me podría meter en un barro. No, no, gracias. ¿Cómo has podido? No, 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 ya soy así. Está siempre allá en la bailanza. No se puede. No se puede. No se puede. Por para arriba. ¿Por qué? Porque claro que fue para arriba. Bueno, sí, déjame decir algo, mirá. Mirá lo que te viene. Sí, bueno. Un poquito más alargado, pero bueno. ¿Qué más ha conseguido? Creo que fue la señora, no sé. Ahí está. No me voy a acomodar bien porque siempre si no quedo ahí con la... Mira, mirá, mirá de vez en cuando, sí. Mira, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy solita hoy. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vos para arriba vino la señora, muy bien. Vino muy bien. Qué maceta grande, qué grande. Impresionante, impresionante. Pero bueno, ¿les parece que nos vayamos metiendo en el diario de la tarde? Sí, dale, dale, dale. Primero vamos a agradecer, le agradecemos a la gente de Anoka, el agua de Ushuaia que todos los días nos hidrata porque Anoka es agua pura desgracia. ¿Qué pasó ahí? Además, a los fanáticos con la que tomamos mate toda la tarde, tenemos el termo y el mate que en este momento no lo tenemos acá. No tenemos ni el termo, ni el mate, ni el agua Anoka. ¿Sabe quién tiene que bajar el agua, el termo y el mate? Usted. 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 Y no lo hace, pero bueno, me hago cargo, me hago cargo, mala amiga. Además, yo por lo menos puedo decir que grabo, que hago algo. Usted, no sé, se sienta ahí y ni siquiera trae el agua. ¡Oh, güey! Porque parece que hay un proletor. Pero yo te doy la razón, entre ayer y hoy estuvo 10 minutos dando vuelta, mandando mensajitos, no sé qué. Yo les voy a explicar. No trasladamos el termo. Lo mío es concentración, yo me tengo que preparar, me tengo que concentrar. Ustedes están en la pavada, están en la pavada, entonces, obviamente, venir acá a sentarse, yo les armo todo. Les hago la rutina. No tenés cara. Les busco las noticias. No tenés cara. Le imprimo las hojas. Todo más valioso. Rápido. Es completo. Es completo. Es concreto este chabón. Son grandes amigos a Fernanda, César y a Romanela de FC Peluquería en Gobernador Paz 1442. Como les digo, siempre vayan las chicas, hombres, mujeres, niños, grandes y chicos, pueden ir a FC Peluquería, pedir lo que quieras. Sí, todo tienen y te pueden hacer lo que vos quieras. Te lo digo. Muy bien. Hechos los agradecimientos, nos metemos en el diario de la tarde. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Quién arranca hoy? Yo. ¿Arranca o no arranca? Arranco. ¿Sí te, Galeano? Arranco. Y te voy a contar una noticia interesante, pero además muy linda. A mí por lo menos me generó mucha ternura. Por eso, hay que ver lo que es interesante para vos. Escucha. Por ahí para mí es una pavada. ¿Duermen los insectos? ¿Cómo? ¿Duermen los insectos? Y yo creería que sí. Bien, bien dicho. Porque duermen los insectos. El descanso también es importante para la vida de los insectos que pueden dormir profundamente y responder a estimulantes como la cafeína. Así es. Ellos tienen que estar bien descansados para poder trabajar en su comunidad. Porque si no, también son, digamos, ¿cómo decirlo? Necesitan igual que los humanos la cafeína para poder despertarse. Porque la cafeína también se encuentra en muchas plantitas. Y la dosis de cafeína que ellos necesitan es lo que hace que ellos se despierten. Pero generalmente... O sea que seríamos, o los insectos son parecidos a nosotros o nosotros somos parecidos a los insectos. Y sí, en realidad habla de las moscas y de las abejas, más que precisamente, ¿no? O sea, si bien muchos insectos supongo que todos los insectos duermen... Moscos hay un montón. Moscos conozco. Carneros también, no ovejas, carneros. Sí, sí, sí. ¿Por qué les cuento esto? Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania y el Instituto de Neurociencias de California reveló que las moscas de las frutas lo hacen de una manera tan profunda que cuando están en reposo cuesta bastante despertarlas. Así es. Descansan lo suficiente y muestran síntomas claros de falta de sueño y reaccionan de la misma manera que las personas a la cafeína o los somníferos. Oiga, ¿lo grabaron a usted? ¿No le dormía? Chicos, a ver, les voy a pedir un favor. Primero, Fernandino, los insectos no roncan. Para que vea que estás haciendo cualquiera. Bueno, escuchá. Y no hagamos esto porque estamos tocando algo serio. Totalmente. Estamos comentando algo de la ciencia, de la naturaleza, que es muy importante porque a veces no nos damos cuenta que son pequeños animalitos que sienten como nosotros, que duermen y que viven y que a veces los matamos así de golpe por razón. Yo he matado abejas, así que me siento muy culpable. Yo pregunto, ¿esto está chequeado? ¿Esto está chequeado? Eso está chequeado, por supuesto. Ya te dije, Universidad de Pensilvania, Instituto de Neurociencias de California. Realmente cuando dijiste eso, pisamos los insectos, me hiciste sentir. Sí, para, escuchá, escuchá. Este último nada más. Hay un insecto que presenta alta tolerancia a la cafeína y se trata del Hipotenemous hampei. Está, escuchá, escuchá. Es un pequeño insecto, casi como una bacteria que vive en la broca de café y dice que él absorbe la cafeína de ahí, espero que ya su cuerpo está preparado con muchas bacterias que hacen que él pueda tomar esa dosis de cafeína que cualquier otro animal o cualquier otro insecto se podría morir. Para nosotros, la dosis que él toma sería de 200 tazas de café expreso. Pero escúchame, ¿de dónde sacaste esta información? No te puedo decir. ¿Está chequeado? Está chequeado, por supuesto. Todo lo que traigo está chequeado. Cambiame la música. Nos vamos con Horacio Ferreira de la cámara. A ver, Horacio. Mire, yo le quiero comentar. Superáme lo de los insectos. Usted conoce Microsoft, ¿verdad? Sí. Es importante. Usted no conoce. Está, justamente, Microsoft está sacando un nuevo producto que se llama así, Window Mixed Reality. Son dispositivos que buscan impulsar el desarrollo de proyectos en realidad aumentada y virtual mediante dispositivos fabricados por terceros. Tendrá un precio de $299 a $329 y funcionan de forma conjunta con el antecedente de su visor, que es HoloLens Microsoft. Presentó dos nuevos dispositivos. Está como Claudio usted para leer inglés, ¿eh? Andamos bien, ¿eh? Es poco serio. ¿Cómo poco serio? Si lo está viendo, esto está chequeado, papá. Esto está chequeado. Ah, está chequeado. ¿Cuál es la fuente? Microsoft. Microsoft, papá. Obvio. A ver, bueno, déjese de... Este, bueno, Mixed Reality, los visores están disponibles a la venta en tienda ya, o online, a través de Microsoft, a $299 y $329. Para algo que no entendí, ¿es parecido a los lentes que se usan con los celulares? Sí, tipo 3D, así. Sí, ¿no? Ah, está bien. Una cosa así. Para la realidad aumentada. Cada vez hay más cosas, ¿viste, de esas, para entretenimiento? Qué bueno. Está bueno. ¿Eso es todo? No, no es todo. Me imagino que puedo seguir hablando yo, puede seguir la señora. No sabía si seguía la señora. Claro, no sé. No sé. Si usted tiene ganas, yo sigo. ¿Por qué te metiste la noticia de Horacio? Está desarrollando esta historia de Microsoft y vos te metiste. La primera vez que pronuncia bien. Bien. Está bien. Dejá. Dejá. Estoy bien. Está bien. Está muy bien. ¿Estamos bien con eso? ¿Ya pidió? ¿Lo pidió? No, después... ¿Lo pidió a través de su página esa que compra? Alie... Aliexpress. Sí. Aliexpress. No los pedí todavía, pero estamos en eso. Mirá. Para los chicos. Yo cuando te miro a vos no hace falta ponerme esto. Tengo la realidad aumentada. No, no te puedo creer. Tengo la realidad aumentada. Yo sabía que algo de esto iba a pasar. Yo sabía. Estos son los momentos en que digo, ¿quién me pone esta persona? Es por un tiempo también. Esteban, para ver no te bardea. Es por un tiempo. No, pero aparte lo respeto porque es una persona con mucha trayectoria en el canal. Es muy reconocido en los medios. Porque si fuera Parobel, me levanto y le meto un mamporro. Pero yo no puedo. Tranquilo. No, en televisión no se puede hacer esto. Sí, sí, no viene Parobel. Parobel está con... Está de vacaciones. En su casa. Está cuidando las nenas, cocinando, limpiando. Lo que hace todos los días, pero de vacaciones. Vamos, Cintia, con otra, ¿le parece? Bueno. Otra. Bueno, escuchá. Estoy re cómodo. Te escucho. Esta también que les traigo, está buenísima. Está buenísima y es realmente muy interesante. A ver. Desarrollan un útero artificial para bebés prematuros. ¿Cómo? Repítame. Desarrollan un útero artificial para bebés prematuros. Esta es una muy buena noticia. A ver, cuéntame. Porque un porcentaje considerable de bebés, según la Organización Mundial de la Salud, nace de forma muy prematura. Y esto es alrededor de las 24 semanas de gestación, ¿verdad? Bueno, dice que los órganos aún no han terminado de formarse y la tasa de supervivencia es muy complicada. Un equipo científico del Hospital Infantil de Filadelfia, Estados Unidos, parece haber dado con esta solución de crear un útero artificial. Se probó con corderitos, corderitos pequeños, prematuros, por supuesto, y dice que terminaron con una piel bastante gruesita y con mucha lana, con mucho pelaje. No quiero ser malo, ¿eh? No quiero ser malo. Pero me parece que es la única noticia desde que yo veo este programa. Desde que arrancamos la primera vez que lo ponemos en serio con una noticia en el diario de la tarde. Bueno. Y aparte es una muy buena noticia. Entonces, chicos, sí, si es importante, déjame terminarla, por favor. Muy bien. Los corderos nacidos... Acepto que me caiga pedo. Por la noticia, nomás. Por la noticia. De 23 semanas de gestación humana se convirtieron en corderitos, como les dije, blancos y lanudos. Los científicos afirman que este innovador dispositivo podría mejorar radicalmente los resultados para los bebés nacidos. Están prematuramente y que no pueden respirar, alimentarse o luchar contra la infección, ¿sí? Es para los bebés que suelen pesar menos de 500 gramos y que todavía tienen los ojitos cerrados, ¿sí? Su color es rosadito y la sangre todavía se le puede ver a través de la piel. Ajá. Así que, bueno, este útero artificial consiste en una bolsa de plástica cerrada que se llama BioBag, envuelta en un fluido similar al líquido amniótico, ¿sí? Con nutrientes que va directamente al ombliguito. O sea, al cordón umbilical, ¿sí? Y llega al bebé con un aparacto conectado al útero con una placenta. Muy bien. Excelente noticia. La verdad que hoy... ¿Por qué no hablas algo para ganarte el sueldo? Hacé algo, por favor. No, no, estoy... Voy a reconocer la noticia que trajo nuestra compañera. No, pero parece muy interesante, ¿verdad? Es la primera vez que trae algo interesante al programa. Ey, no, no es la primera vez. Bueno, y vos no vas a hablar nada, no vas a justificar el sueldo, nada. ¿Sabe qué? Sí. Me hizo calentar y voy a tirar una yo. Voy a tirar una yo. Ah, bien, bien. Porque usted sabía que... Usted cuando compra una gaseosa o compra alguna bebida, ¿usted se toma el laburo de mirar si tiene algo adentro? A ver, ¿cómo si tiene algo adentro? Primero, gaseosa. Está hablando conmigo. Está hablando conmigo. Porque primero no lo va a ver porque es tinta y le va a costar ver si hay algo adentro. Se va a enterar cuando ya se lo ve. Pero ¿cómo si hay algo adentro? Vos compras una gaseosa o un agua mineral y mirás en la botella o te das cuenta si tiene algo adentro en la botella, ¿no? No. Bueno, ¿alguna vez te hubieses pensado que alguien iba a comprar una 7-Up, vamos a decir, y iba a ver una pila dentro de la botella? Ah, no, no, pero si la tenés que ver a la pila dentro de la botella. Bueno, bueno, está bien. ¡Ojalá me toque! ¡Ojalá me toque encontrar una! Sí, porque te digo una noticia, 500 lucas tienen que pagarle ahora. Encontró cuando era una gaseosa, dentro de la gaseosa había una pila. ¡No! Claro, decís que se dio cuenta antes de abrirla, porque si la viste decís, ya no, me la pusiste vos la pila. La pila estaba adentro 500 lucas. No te la puedo creer, que metan más pilas entonces para todo, ¿no? ¿Por qué? Pará, pará. ¿Vamos? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué? ¿Qué? Debe ser el tipo que de la pila? Debe ser de las 500 lucas. Debe ser de las 500 lucas, que no lo puede creer. Esto es una joda en serio. Se le está riendo a la gente de las botellas ahora, le comió 500 lucas. La historia es que encontró una pila en una botella de gaseosa, la justicia ordena que le paguen 500 mil mangos. Esto fue en el 2009, y la respuesta obviamente de la empresa, esta fue la respuesta que recibió la botella ahora, después del 2009, ahora, pum, poniendo estaba la ganza 500 lucas a la persona que encontró la pila dentro de la botella. Así que a partir de ahora, si usted toma bebidas que sean claras, mire adentro, ¿quién le dice, porque antes de abrirla, ¿quién le dice que dentro de la botella, antes sin destaparla, diga, te ganaste 500 lucas, un palo, lo que sea. Así que bueno, a partir de ahora empieza a mirar lo que, cuando compra bebidas claras, si tiene cuenta. Muy bien, muy interesante. ¿Está bien? ¿Cerramos el día de la tarde? ¿No vemos nada? Cerramos. No, por ahí lo que le puedo traer es... Sí, tenemos mucha gente, hoy tenemos gente, tenemos invitados, tenemos, sí, saludamos. Algo de música, si quiere. Igual vamos a saludar, que nos olvidamos cuando arrancamos, a todos los gastronómicos de la provincia, hoy es su día, feliz día a todos los gastronómicos, y en un rato vamos a estar hablando del tema con un referente de los gastronómicos aquí en la provincia. Me voy a levantar, vamos a ir con la selfie, nos vamos a ir buscando el primer corte de esta tarde, ya llegaron las aguas de Anoka. El agua de Usoya que era ahora, si tratamos todo el tiempo. Igual. Con la que Horacio lo he visto pocas veces tomar Anoka. No seas mentiroso. No seas mentiroso, hacerme el favor. ¿Ano, qué será con Usoya? Escuchá, tenemos la rocola hoy también, ¿eh? Sección musical. Le voy a pedir a usted, como le pido al sonidista y a todos las mangas de sanga a los que tenemos acá atrás, en algún momento me pueden decir Claudio, ¿eh? Menos gordos, menos chicos. Ni gordo ni pelado, ¿eh? ¡Selfie! Y ya venimos con el segundo bloque de esta tarde, segunda temporada, en la pantalla de la Televisión Pública Fugina. Ya venimos, dale. Contigo me quiero envolver, como tú, no hay ninguna, no hay de ir, no me dejas de sorprender. Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego es tarde. Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego es tarde. Gracias.